El penúltimo goleador de las chivas en aquel título de 2006. Aquí estamos viendo Crack Risto Stoysko. Espectacular. Aquel torneo de gloria. Claro que sí, no pude hacer otro que bofo. Fíjate el golazo que hace, un gol muy difícil, pero solo él le pudo... ¿Aquí qué padre con la zurda? Zurdita, zurdita. Dedicada. ¿Cómo le daba? A lo más alto. Tío, ha visto mucha televisión, por eso pegaba así fuerte. ¿Ah, sí? ¿Tú le enseñaste algo? Algo, algo. Y ahí estaba levantando la balbonera, el trofeo, Juntos, Osvaldo Sánchez. El título 11 y el número 3, miran lo que ha tenido. ¡Ajá! ¡Otra vez, padre! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Espectacular. Esa época de las chivas era un fútbol espectacular. Para mí me encantaba ver los partidos del rebaño y lo que hacía Adolfo Bautista, entre otros jugadores, era sensacional, crack. No, muy bueno. De verdad que su época fue... Espectacular. ¡Rodo! ¡En el caso y qué! ¡Estoy escuchando a Félix! ¡Mira! ¡Félix Fernández está hablando de... ¡Hace cuatro goles que quiero intervenir y no me pelas! ¿Qué pasó, Félix? Puro crack y crack y crack. ¿Por qué no me dejas comentar los goles del bofo? Pensé que no estaba... Pero mañana te van a marcar una. ¿Dónde te encuentras, Félix? ¡Te dejo el número uno! ¡Te dejo el número uno contra la máquina! ¡Uno más contra la máquina! No, pues tenía de cliente al conejo Pérez. Tres de los cinco se los metió al conejo Pérez. ¡Son cuates! De todos colores y sabores acabamos de ver los goles del bofo Bautista. Nada más una prueba de lo que puede hacer mañana y mucho más si su servidor va a estar del otro lado. Cuidado que no te mete un par de mañana.